Música Hola amigos, yo soy Javier Mota, estamos aquí en Seattle, las afueras de Seattle, en el estado de Washington y aunque ya estamos bien entrada la primavera, hay 43 grados de temperatura aquí y no hay nada de sol, un poco de viento y algo de lluvia también, así que el clima digamos que no es el ideal para algunas otras actividades pero si lo es para probar esta nueva versión de la SUV Acura MDX esta es la Sports Hybrid esta es la tercera generación, pertenece a la familia de la tercera generación de la Acura MDX la tercera generación empezó, debutó en el 2014 y ahora para esta presentación que incluye el modelo híbrido han rediseñado prácticamente del pilar A hacia adelante es completamente nuevo para las dos versiones, la que tiene el motor de gasolina y esta que es la Sports Hybrid y por qué le llaman Sports Hybrid y no solamente Hybrid bueno, porque comparte muchos de los elementos del sistema de electrificación con el Acura NSX el super deportivo que tiene también motor V6 pero que produce 573 caballos de fuerza comparten el mismo paquete de baterías, el mismo unidad de control de todos los sistemas para el sistema híbrido y también el motor que va en este caso, va en la parte posterior del vehículo y tiene dos impulsores, uno para cada una de las ruedas y uno más que va adelante o sea que se puede decir que esta MDX tiene cuatro motores el de gasolina y tres eléctricos, uno adelante y dos atrás con lo cual tiene una potencia total de 321 caballos de fuerza que son 31 más que el modelo convencional del motor de gasolina y sin embargo han logrado que sea 45% más eficiente que ese modelo de gasolina por supuesto cuando se maneja en la forma o en el modo Comfort esta tiene cuatro modos de manejo que es el Comfort, el Normal, el Sport y el Sport Plus el mayor rendimiento de gasolina en un auto híbrido por supuesto se logra en el tráfico de ciudad cuando se maneja a baja velocidad con muchas situaciones en que te tienes que detener y acelerar y arrancar y detenerte porque ahí se va regenerando electricidad y el auto ahí utiliza mucho menos la potencia del motor los componentes eléctricos para esta MDX han sido colocados de una manera estratégica y que no fue casualidad de hecho este vehículo cuando salió para su tercera generación la estructura se diseñó pensando en que eventualmente iban a agregar la batería, la unidad de control y los motores eléctricos en el eje trasero así que no han perdido absolutamente nada de espacio de carga en la parte trasera ni tampoco espacio para la comodidad de los pasajeros conserva las tres líneas de asiento todavía o sea que puede tener hasta siete pasajeros y ofrece una experiencia de manejo totalmente diferente al motor de gasolina porque al tener esos componentes eléctricos como sucede con cualquier otro vehículo que los tiene la torsión es mucho más inmediata tiene más potencia inicial y también le han hecho ciertos ajustes a la suspensión a la dirección sobre todo cuando uno cambia de los modos de manejo y lo pone por ejemplo en el Sport Plus ahí se logra tener una dirección un poco más precisa la suspensión también se hace un poco más rígida y sin ser un vehículo deportivo porque en realidad es un vehículo familiar una SUV para familias si permite cierta experiencia de manejo dinámico podemos decir Acura vende aproximadamente 50.000 MDX todos los años aquí en Estados Unidos y con esta nueva versión está dando un paso más a lo que está pasando con toda la industria en general que es agregar elementos de electrificación a los vehículos y ahora lo tiene en el NSX el super deportivo en el RLX el sedán grande y ahora en la MDX con lo cual completa digamos el tope de la gama de sus modelos y seguramente va a seguir agregando elementos de electrificación a otros de sus modelos el siguiente que debería venir es la RDX que es la crossover compacta que a pesar de que ya está en su quinto año de existencia o de ciclo de vida todavía sigue siendo la número dos en ventas para Acura y eventualmente lo más seguro es que también le agreguen este tipo de elementos de tren motor electrificado los cambios sobre todo en el interior para esta renovación de medio ciclo de vida prácticamente son en el interior donde han agregado sobre todo en esta versión que es el Ultimate Package que incluye piel mucho más fina esta madera de poro abierto que es mucho más elegante y algo que todavía no han renovado y me parece que eso es una obligación para la próxima generación es aquí el panel de infoentretenimiento con las dos pantallas que para mi gusto está un poco anticuado sobre todo cuando se compara con modelos de competencia como la Volvo que tiene ya una pantalla de 9 pulgadas totalmente integrada y de muy fácil uso así que seguramente esa es la prioridad o una de las prioridades que van a incluir para la siguiente generación de esta Acura MDX algo muy interesante y sobre todo atractivo para los consumidores es que Acura ha logrado que el precio para este modelo Sports Hybrid sea apenas 1500 dólares por encima del modelo regular algo que no sucede con todos los fabricantes que le agregan un sobreprecio mucho más alto a las versiones híbridas así que este modelo empieza en la versión normal en los 52 mil dólares y puede llegar hasta los 58 mil dólares pero la ventaja es que por ejemplo el modelo base incluye lo que se llama el sistema Acura Watch que incluye el sistema de cruz control inteligente Line Keep Assist los elementos que permiten realizar una conducción semi autónoma y eso ya está agregado en el paquete normal con el Ultimate Package agregan la tapicería más lujosa con estos ribetes aquí en colores contrastantes como decía la madera los toques de madera de poro abierto y algunos otros detalles llantas más grandes pero en realidad con 58 mil dólares esta Acura MDX está todavía por debajo de los dos principales competidores en este segmento la Lexus RX 400 H que también es híbrida y que de hecho la RX de Lexus es la número uno en este segmento y también está la Infinity UX60 que también tiene una versión híbrida aunque no venden muchas unidades de ese modelo aquí en Estados Unidos y después hay otros tres modelos hay modelos de BMW hay modelos de Mercedes Benz y la que decía la Volvo XC90 pero ahí ya estamos hablando de un precio que empieza a acercarse más a los 70 mil dólares para el modelo base y que puede acercarse a los 90 o 100 mil dólares cuando se le agregan las opciones que ofrecen los fabricantes así que por 58 mil dólares se puede obtener una SUV con un diseño exterior muy renovado gran tecnología de seguridad gran tecnología también en el tren motor híbrido así que una excelente opción y con esto Acura espera darle un nuevo impulso a la marca que quizá había que se había quedado un poco relegada contra los modelos de la competencia en los últimos años pero ahora bajo la dirección del vicepresidente de Acura para Estados Unidos John Ikeda con el impulso del debut del NSX el regreso por ejemplo a las carreras del campeonato mundial de resistencia por ejemplo estuvieron en las 24 horas de Daytona en las 12 horas de Sibren y por ahora son los líderes en la clasificación de esas competencias así que Acura está tomando un nuevo impulso y seguramente como dijimos la RDX va a ser el siguiente modelo que le toca el turno para una renovación total así que este ha sido el primer contacto que tenemos con la MDX Sports Hybrid aquí en el clima lluvioso de Seattle vamos a regresar en la ciudad y vamos a aprovechar para manejarla o tomar la experiencia de manejarla también en la carretera y finalmente en la ciudad donde como dije se logra la mejor eficiencia de consumo de gasolina hasta la próxima